salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué pasa cuando tienes un susto muy fuerte recordemos que un gran susto excitación externa o un enorme disgusto desencadenan la liberación de muchas sustancias de estrés en la sangre esto se ha visto que podría relacionarse con lo que se denomina miocardiopatía de estrés esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no les decimos adiós sino un hasta pronto